Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel Hola Tere, y mi mamá, pensé que venías con ella No estamos haciendo nada mal ¿Por qué tú lo quieres? Media Meids presenta Hoy es el cumpleaños de Valencia y quedamos de echarnos una copa después de la junta ¿En qué momento me quedé ciego? Infidelidad Hoy falté a la escuela, así que más vale que me enseñes algo ¿Por qué me llamas aquí? Mañana a las 7 ¿En qué momento me quedé sordo? Sospecha No tiene nada de malo andar con alguien, siempre y cuando no sea casado ¡Divórciate! ¿Tu hija anda con mi marido? Angustia No te gustan, porque cómo no tuviste bebés ¿En qué momento dejé de ver y oír a mi marido? Puedo, no puedo ¿Dónde está mi esposa? Pérez desconfiada Porque me doy cuenta de cómo miras a esa niña Esa niña no es ninguna niña, es una mujer Mujeres Asesinas 2 Pero no me hagas a esa niña, es una mujer Pero no es una mujer No, no es una mujer Porque me hagas a esa niña, es una mujer ¿Tú que lo hay que llamas a la mujer? Gracias por ver el video.